Bueno, Gansúa CEDU6, prototipo número 1. Vamos a ver si erigimos. Tensores rígidos, pero tiene que ser igual suave, suave. Dedo prácticamente apoyado, nada, ¿sí? Esto es mínimo. Si se dobla un poquito la ganzúa, la volvemos a acomodar porque son más blandas, ¿sí? Bueno, vamos a acomodar el tensor, porque tiene que pasar por arriba de los pernitos estos de fabricación. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos.